¡Ahhh! ¡Sacemos a todos los pantalones! ¡Este es su rociera! ¡Este es su rociera! Bueno, estamos con Vicky Costa después del empate 1-1 de River contra Boca en el Superclásico Femenino, el primer Superclásico que se juega en el Monumental. ¿Qué sensación les dejó toda esa experiencia? Nada, creo que, como dije antes, es un día lleno de emociones, no solo para mí, sino para todas, por toda la lucha que venimos teniendo, y nada, la verdad que muy contentas por la oportunidad de jugar acá. ¿Qué análisis haces del partido? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo se acomodaron después del gol de Boca? Y bueno, ¿cómo llegaron al empate? No, creo que el partido fueron por errores propios de cada equipo, nos medimos los primeros 45 como todo clásico, y nada, yo creo que en el segundo tiempo fuimos muchísimos más superiores, tuvimos más chances que ellas, y bueno, tuvimos la mala suerte de que no pudimos finalizarlas. ¿Crees que de que un equipo merecía el triunfo debía ser River? Sí, definitivamente, creo que fuimos superiores como dije antes, pero bueno, tuvimos la mala suerte de que no pudimos terminarlas. ¿Qué sentís al ser una de esas elegidas por la historia que formó parte de este día tan importante para el fútbol femenino? No, agradecida, la verdad que no tengo palabras más que agradecimiento para el club, y nada, para las compañeras que ya no están y que van a venir y ser parte de toda esta lucha. ¿Cómo vivieron el vestuario, la previa, el después, toda esa experiencia de estar quizás en lugares que no eran tan comunes para ustedes? Sí, todas emociones nuevas que nos tuvimos que ir acoplando, obvio que nos teníamos que dejar sentir, porque si lo guardabas yo creo que iba a ser peor, así que nada, dijimos que lo disfrutemos desde el minuto uno hasta el último minuto. ¿Pudieron venir tus familiares, tus amigos, estuviste acompañada? Sí, por suerte, sí, la verdad que también estoy muy contenta que pudieron venir. ¿Y qué análisis haces del torneo, de lo que queda? Ahora Guay está puntero, y bueno, ustedes un pasito atrás, pero queda mucho. No, sí, como decís, queda muchísimo, apenas va, es la quinta fecha, sabemos lo que tenemos que hacer para poder salir campeonas, y nada, de ahora más es mirar para adelante. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias.